Ok. Entonces, veamos aquí ahora. ¿Qué es lo que estábamos viendo recién con esto? Fíjense, los músculos que estábamos viendo, tanto los superficiales como los profundos posteriores y laterales, ellos van a ejercer la función sobre el aritenoides moviendo las cuerdas vocales, principalmente las cuerdas vocales verdaderas. Porque son estas las que van a vibrar cuando el aire pasa por aquí. Entonces, fíjense, ¿quién tensa la cuerda vocal? Y fíjense en esta imagen, aquí vemos un poquitito por transparencia. Esto es mi aritenoides, esto es mi lámina del criptoides, fíjense. Esto sería la apófisis vocal y esto sería aquí mi ligamento vocal. Profesor. No vemos, profesor. Ah, ¿nos están viendo? No, no, no. No. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, ok, ok. Muy bien. Lo que estaba diciendo, disculpen, lo que estaba diciendo es que estos músculos que estábamos viendo hace rato, la función de esos músculos es movilizar esto que estamos viendo aquí, que estaría tapizado por su mucosa, formaría nuestro pliegue vocal o cuerda vocal para que el aire que esté atravesando por aquí produzca ese sonido laringeo, ok. Entonces, algunos músculos van a tensar esa cuerda vocal, otros van a hacer la abducción, la aducción o el relajamiento de la cuerda vocal, ok. Y, ¿quién hace la tensión? Fíjense aquí va a ser el músculo cricotiroideo. Y aquí nosotros vemos, este es el músculo cricotiroideo. Y fíjense aquí en esta imagen, este es el que estaba mostrando. Este es el aritenoides y fíjense aquí, esta es la lámina del cricotiroides y esta sería la apófisis vocal del aritenoides. Aquí se estaría insertando el ligamento vocal con el músculo vocal que viene hacia el ángulo entrante del cartilado tiroides, ok. Entonces, el músculo cricotiroide lo que hace es, al contraerse, fíjense, moviliza nuestro cartilado tiroides y esta cuerda vocal queda más tensa, ok. Entonces, la función del músculo cricotiroideo, que es el músculo superficial, en este caso, es la tensión de las cuerdas vocales, ok. Muy bien, ahora, la abducción, ¿qué significa abducción? ¿Ustedes saben lo que significa abducción? Abducción es cuando nosotros separamos algo de la línea media, ok. No sé si me logran ver ahí, pero yo estoy haciendo la abducción del miembro superior porque yo estoy separando esto de la línea media. Y aquí, los músculos abductores o el músculo abductor va a ser aquel que va a hacer esto, ok. Separar a las cuerdas vocales una de otra, ok. ¿Quién se encarga de hacer eso? El cricotiroideo posterior, ok. Si nosotros vemos aquí, este es el cricotiroideo posterior y fíjense aquí, esto viene a insertarse aquí en la apófisis muscular de nuestro aritenoides y al contraerse, entonces, ¿qué va a hacer? Produce un movimiento aquí, fíjense, este es el cricotiroideo posterior. Entonces, ¿qué ocurre al contraerse esto? Imagínense, esto va a venir hacia acá, ok, y esto se va a dirigir lateralmente. Entonces, el músculo que hace la abducción de las cuerdas vocales va a ser el cricotiroideo posterior, ok. ¿Qué hace eso? Está separando una cuerda vocal de la otra cuerda vocal, ok. Muy bien. Ahora, la abducción es el movimiento opuesto, ok. Es aproximar, en este caso, una cuerda vocal con la otra. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se imaginan, este cricotiroideo lateral haría un movimiento inverso al que está haciendo esto, ok. Porque esto, si nosotros vemos aquí en esta imagen, mejor. Si nosotros vemos este músculo, el cricotiroideo posterior, al contraerse, lleva esto hacia acá, ok. Por ende, esto se separa hacia aquí, ok. Ahora, el cricotiroideo lateral hace lo opuesto. Esto va a llevar a la apófisis muscular hacia aquí, entonces, esto va a dirigirse medialmente, ok. Entonces, la aducción están haciendo el cricotiroideo lateral, ok. El aritenoideo transverso y el aritenoideo oblicuo. Todos ellos ayudan a hacer ese movimiento, esa función, ok. Y la relajación de estas cuerdas vocales realizan lo que sería nuestro tiro aritenoideo y el músculo vocal, que serían estos que están aquí, ok. Se contraen esto y ¿qué ocurre con la mucosa que estaría tapizando aquí? Eso queda más laxa, ok. Queda más laxa y eso hace que, entonces, esto se relaje. La cuerda vocal como tal se relaja, ¿sí? Y otra vez, ¿qué sería la cuerda vocal? Sería la mucosa que estaría tapizando aquí al ligamento vocal y al músculo vocal, ok. Esa sería la cuerda vocal verdadera, ¿sí? Muy bien, entonces, esas serían las funciones. Y vuelvo aquí a repetir. Fíjense aquí. Este es un corte sagital de nuestra laringe, ok. Esta es la epíglotis que yo le estaba diciendo a ustedes que tendría por función, en este caso, obstruir aquí esta entrada a la laringe. Aquí estaría la faringe, aquí pasa el alimento y el alimento no ingresa aquí. ¿Por qué? Porque el cartílago epíglotis estaría tapando esto aquí, ok. Muy bien, si nosotros viésemos aquí, ¿sí? Fíjense en esta imagen. Si nosotros le sacáramos aquí la mucosa, nosotros tendríamos aquí a nuestro aritenoides, ok, a nuestro aritenoides y desde el aritenoides sale un ligamento que va a venir hacia el cartílago tiroides. ¿Cómo se llamaba ese ligamento? Se llamaba ligamento vestibular, ok. Ahora, también desde el aritenoides hacia el cartílago tiroides se extiende un ligamento que es el ligamento vocal con el músculo vocal, ¿sí? Muy bien, este ligamento vocal que estaría aquí, por encima, aquí existe una estructura fibrosa, ok. Estoy diciendo si sacásemos toda esta mucosa. Esa estructura fibrosa aquí es llamada de membrana cuadrangular, ok. Y aquí desde este ligamento vocal hacia abajo existe una estructura fibrosa que es llamada de cono elástico. Toda esa estructura fibrosa están tapizadas por la mucosa así como estamos viendo, ok. Una vez tapizada esa estructura fibrosa por mucosa, lo que nosotros ya vemos aquí, vamos a ver diferentes partes de la laringe. Fíjense aquí. Esta porción que estaría tapizando al ligamento vestibular, cuando la mucosa le tapiza, esto pasa a llamarse pliegue vestibular, ok. Por encima del pliegue vestibular a esta región ya tapizada por mucosa, a esto se le llama de vestíbulo. Si no entendieron lo que dije, membrana cuadrangular, cono elástico, todas esas cosas, eso está en el libro, ok. Eso pueden ver en el libro, difícilmente así logren entender esto. Pero por lo menos quiero que traten de memorizar esto, que les estoy diciendo, que por encima del pliegue vestibular a esta región que está aquí, a esto se le llama de vestíbulo laringeo, ok. Vestíbulo laringeo. ¿Qué significa vestíbulo? Si ustedes buscan lo que es vestíbulo, ustedes van a ver que un vestíbulo siempre es una antesala para ingresar a una cavidad. Por ejemplo, cuando ustedes estudien la boca, van a ver que nosotros tenemos el vestíbulo de la boca, ok, y tenemos la cavidad oral propiamente dicho. ¿Qué sería el vestíbulo? Sería la porción que ustedes pueden colocar entre el labio y el diente. Todo ese espacio que ustedes pueden recorrer entre los dientes y la encía o gengiva por detrás y el labio por delante, ese es el vestíbulo. El vestíbulo de la cavidad bucal. Es la antesala para ingresar a la cavidad. Si ustedes buscan el vestíbulo de un hotel, el vestíbulo de un hotel sería, ustedes abren la puerta del hotel, esa primera parte ahí, ese es el vestíbulo del hotel. Es la antesala para ingresar a la cavidad, ok. Y aquí en la laringe, a esta porción que está por encima del pliegue vestibular, a esto se le llama de vestíbulo laringeo. Es la antesala para ingresar hacia una cavidad, ok. ¿Y qué cavidad? Aquí existe como una pequeña cavidad que es llamado de ventrículo laringeo, ok. Ya ustedes estudiaron lo que es un ventrículo en el corazón, ok. Un ventrículo significa cavidad, ok. Entonces, desde el vestíbulo sería la antesala para pasar hacia la cavidad, al cual se le llamó de ventrículo laringeo. ¿Y qué sería el ventrículo laringeo? Entonces, sería este espacio que estaría aquí entre el pliegue vestibular, que sería el ligamento vestibular cubierto por la mucosa laringea, y el pliegue vocal, que sería el ligamento vocal con el músculo vocal. Entre estos dos pliegues, fíjense, este espacio es el ventrículo laringeo. La mucosa ingresa ahí y va hace una vuelta, forma como un saco, el saculo laringeo, ok. Muy bien. Y esto que está aquí sería ya el pliegue vocal. Y este pliegue vocal es lo que nosotros llamamos de cuerda vocal inferior o verdadera, y al pliegue vestibular le llamamos de cuerda vocal superior o falsa. Fíjense aquí, si ustedes ven el pliegue vocal de un lado, estaría así, ok. Y el pliegue vocal del otro lado estaría así, el espacio que queda entre los dos pliegues vocales, aquí no estamos viendo en esta imagen, ¿por qué? Porque esta es la mitad, ok. Este es un corte sagital. Pero si nosotros mirásemos, quedaría así más o menos. El pliegue vocal de un lado, el pliegue vocal ok. Y van a escuchar mucho ustedes lo que es el edema de glótis en personas que tienen alergia a ciertas cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo la configuración interna de la laringe ya cuando esta está revestida por su mucosa. Y decíamos que esto era el vestíbulo laringeo por encima del pliegue vestibular. El ventrículo laringeo entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, ¿ok? Ahora le estoy diciendo que entre el pliegue vocal de un lado y el pliegue vocal del otro lado, esa sería la porción glótica o glótis, ¿ok? Y por debajo del pliegue vocal, esta ya sería la cavidad infraglótica, ¿sí? Muy bien. Entonces, sería eso. Lo que sería la configuración interna. Y hace rato les dije yo, al empezar las clases les dije, fíjense, esto es muy importante, decía, con el cartilado de Piloti, decía, tiene conexión con la lengua, ¿ok? Tiene conexión con la lengua. Y fíjense cómo esto, ahora nosotros estudiamos anatomía, pero esto ustedes vuelven a estudiar todo. Y tal vez se olviden mucho de estas cosas. Pero es importante, fíjense en esta imagen. Este es un corte sagital. Para que ustedes entiendan, esto que está aquí es la lengua, ¿ok? Esto que está aquí sería la lengua. Y fíjense, existe conexión, aquí nos estamos viendo, a ver si hay una imagen, esta imagen más o menos, a ver un poco. Aquí más o menos se puede ver, fíjense, esto es la lengua, ¿ok? Esta es la lengua. Y este sería mi epíglotis uniéndose a la lengua, aquí. Existe otra unión más lateralmente, son los pliegues glosoepiglóticos, ¿ok? Fíjense lo que se hace cuando una persona va a intubar. Se coloca el laringoscopio en la cavidad bucal. Y fíjense aquí, esta es la epíglotis y esta es la lengua. Y se coloca el laringoscopio, se coloca aquí a este nivel, ¿ok? Aquí se coloca. En la vallécula glosoepiglótica. Anoten lo que nos conocen y vayan a estudiar porque eso es importante, ¿ok? Se tracciona la lengua, se lleva hacia atrás la lengua, ¿ok? Y que hace esa conexión con la epíglotis, la lengua con la epíglotis. Al traccionar eso hacia adelante, lleva la epíglotis hacia acá, ¿ok? Por eso se tracciona la lengua aquí a nivel de la vallécula glosoepiglótica. Entonces esto se abre y ahí se logra colocar un tubo oro tracheal. Oro porque es de la cavidad bucal hacia la tracheal, ¿ok? Entonces eso tienen que conocer y ustedes van a ver después que ese tubo tiene que pasar este pliegue vocal para lograr intubarle al paciente, ¿sí? Muy bien. Entonces sería eso. Yo vuelvo a repetir, esto realmente es un poco complejo. La laringe es un poco complejo. Pero tienen que tratar de ver imágenes y ver otras informaciones y les va a resultar fácil, ¿sí? Profesor. Sí. Cuando la persona no puede hablar, ¿es un problema en la laringe? No, no, no precisamente, no precisamente hablar, hablar así como tal, no precisamente en la laringe. Sí puede, 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 por ejemplo, a ver, una persona tiene, tiene algún tipo de tumor, ¿ok? Y nosotros decíamos, todos los músculos de la laringe están innervados por el nervio laringeo recurrente, excepto el músculo cricotiroide, ¿ok? Sí existen causas en donde uno al lesionar este nervio laringeo recurrente, ya sea en una cirugía o algún tumor que esté comprimiendo a este nervio y se logre lesionar este en una cirugía o por el tumor mismo, estos músculos no van a funcionar. Sería una causa de que la persona no pueda hablar, ¿ok? Cuando la intubación es feita errada, ¿puede ocasionar problemas? ¿Cómo? Cuando una intubación es feita errada. Si es errada. No, si no fue feito correctamente, ¿puede comprometer la palabra? No, difícilmente, difícilmente se logre lesionar con la intubación, es más, la intubación cuando uno realiza es porque está buscando una vía aérea, ¿ok? Para esa persona y lo que uno está pensando en eso es salvarle la vida en ese momento porque nos está pasando aire ahí, ¿ok? Y complicación así para decir que pueda lograr lesionar algún tipo de nervio y que la persona pierda la voz por eso es muy difícil, ¿ok? Más bien podría ser en caso de algún tipo de cirugía del cuello o del tórax porque ustedes saben que el nervio larínquio recurrente del lado derecho se forma a nivel de lo que sería la arteria subclavia y del lado izquierdo a nivel del arco aórtico. Entonces, algún tipo de lesión a esos niveles, ahí tal vez pueda comprometer la inervación de estos músculos y dejen de funcionar. Pero así, la intubación como tal difícilmente causa algún tipo de una, de algún trastorno del habla en la persona. Pero así como les digo, no es la única causa que no hable la persona no teniendo estos músculos. Nosotros tenemos diferentes áreas en el sistema nervioso central que se encargan en este caso de tanto de la comprensión del habla como de la parte de que nosotros podamos hablar, ¿ok? Entonces, no solamente. Van a ver ustedes después en neuroanatomía que existe el área de Broca y la persona que tiene un problema en eso tiene una dificultad para hablar. Pero lo que quiero que sepa es que no precisamente una lesión en estos músculos o en la laringe es la única causa del por cual una persona no llegue a hablar, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso la laringe. Y vamos a ver aquí, fíjense, con respecto a la inervación, decíamos, todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laringeo recurrente, ¿ok? Que es este nervio, ¿sí? Ya ustedes saben que el nervio laringeo recurrente del lado derecho se origina del nervio vago derecho a nivel de lo que sería la arteria subclavia. Y el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo se origina del nervio vago izquierdo a nivel del arco aórtico. Ahí asciende y se dirigía por el ángulo tráqueo esofágico, ¿ok? Este nervio laringeo recurrente también es llamado nervio laringeo inferior. Entonces, este nervio es el que se va a encargar de inervar a todos los músculos excepto, ¿quién era el excepto? El músculo cricotiroideo, ¿ok? Ahora, ¿cómo está inervado el cricotiroideo? Y fíjense aquí, este es el nervio laringeo superior. De donde nace el nervio laringeo superior es también una rama del nervio vago. El nervio vago entonces origina al nervio laringeo inferior o laringeo recurrente que es este y al nervio laringeo superior que es este. Este nervio laringeo superior termina originando dos ramas, una rama interna que es este que está aquí y una rama externa que sería este. Y fíjense aquí, la rama externa del nervio laringeo superior es el que va a venir aquí y va a inervar a nuestro músculo cricotiroideo, ¿ok? Entonces, eso tienen que saber. Regresemos aquí a la primera parte y dice, fíjense, todos los músculos de la laringeo están inervados por el nervio laringeo recurrente, excepto el cricotiroideo que está inervado por la rama externa del nervio laringeo superior, ¿ok? Si nosotros nos fijamos atrás de aquí en la inervación, es esta la rama externa. ¿Qué ocurre con la rama interna que es esta? Fíjense, la rama interna del nervio laringeo superior va a estar acompañado por los vasos laringeo superiores, que son ramas de la arteria tiroidea superior. Entonces, fíjense aquí, viene aquí este nervio, la rama interna del nervio laringeo superior y perfora la membrana tiroidea, ¿ok? ¿Quién perfora la membrana tiroidea? La rama interna del nervio laringeo superior, junto con los vasos laringeo superiores, ¿ok? ¿Qué ocurre? En esta imagen, para que ustedes entiendan, aquí se cortó el cartílago tiroides y se sacó el hueso yoide, la membrana tiroidea, ¿para qué? Para verle a la rama interna del nervio laringeo superior. Fíjense, esta rama que estamos viendo aquí es esta que estamos viendo ahora aquí, ¿ok? Solamente que aquí se sacó esto, se sacó todo para ver qué ocurre o qué hace esto dentro de la laringeo, ¿ok? Y fíjense, la rama interna de nuestro nervio laringeo superior se va a anastomosar, se va a unir con el nervio laringeo recurrente, ¿ok? Y a esa unión entre la rama interna del nervio laringeo superior y el nervio laringeo recurrente, a eso se le llama de asa de galeno, ¿ok? Tienen que saber cómo se forma el asa de galeno, se forma por la unión, por la anastomosis de la rama interna, de esta que está viniendo aquí, la rama interna del nervio laringeo superior, que va a ingresar aquí, aquí no vemos porque está oculto, ¿ok? Que se va a anastomosar con una rama del nervio laringeo recurrente. Y eso forma esto que es llamado de asa de galeno, ¿ok? Muy bien, ¿para qué sirve esa unión? Y nuestro nervio laringeo recurrente es el que va a inervar a todos los músculos como vemos, ¿ok? Pero de los dos también esto se encarga no solamente de inervar nuestros músculos, sino que también la mucosa y todas las estructuras que están ahí, ¿ok? Y también, fíjense, nervios laringeos de la cadena simpática, ¿ok? Algo muy importante que ustedes tienen que saber, el nervio vago es un nervio muy complejo, es un nervio motor sensitivo y parasimpático, ¿ok? Ese nervio vago, ustedes tienen que saber que es un nervio parasimpático. Habrán estudiado en corazón que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye, ¿ok? Actúan siempre de una manera opuesta. Y la inervación, aquí a nivel de la laringe, nosotros estamos diciendo que reciben nervios laringios de la cadena simpática, ¿ok? ¿De dónde entonces va a recibir la laringe, la información parasimpática? De ramas que vienen del nervio vago, tanto del laringe superior como del laringe inferior. Esto, aparte de darle su nervio sensitiva motora, también está dando la información parasimpática. ¿Y de dónde nace la información simpática? De la cadena simpática, ¿ok? Cervical. Eso ustedes tienen que saber, que la información simpática siempre nace de la cadena simpática. O sea, cervical, torácica o lumbar, ¿ok? Muy bien. Entonces, sería eso, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Todos los músculos están inervados por el nervio laringeo recurrente, excepto el cricotiroide, que está inervado por la rama externa del nervio laringeo superior. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ok? Muy bien. ¿Y cómo está vascularizado? Y existen las arterias laringeas, ¿ok? La arteria laringea superior, que es esta que estamos viendo aquí, esta, fíjense, esta es la laringea superior, que es una rama de la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior es la primera rama colateral que origina la arteria carotia externa. Entonces, la arteria tiroidea superior es esta, que va a originar aquí, a la arteria laringea superior, que es la que les decía que iba a perforar la membrana tiroidea junto con la rama interna del nervio laringeo superior, ¿ok? Entonces, esta es la laringea superior. Y esta arteria tiroidea va a originar también aquí, a lo que sería la laringea externa, que sería esta que está aquí, ¿ok? Muy bien. Y la arteria laringea inferior es una rama de la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Muy bien. Entonces, tanto la tiroidea superior como la tiroidea inferior van a originar las arterias laringias, ¿ok? La superior y externa de la tiroidea superior, ¿ok? Y la inferior, la laringea inferior, nace de la tiroidea inferior. El drenaje venoso, por arriba, estas venas, ¿ustedes ya vieron ya arteria carotia externa o no? Eso ya se desarrolló, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, el drenaje venoso de lo que sería de nuestra laringe van a dirigirse en sentido inverso y lo que serían las venas laringias superiores van a drenar en la vena tiroidea superior y ésta al tronco venoso tirolingo faringo facial, ¿ok? Tiene un nombre bastante largo. Muy bien. Y la laringe inferior se dirige hacia la vena tiroidea inferior. Voy a ir un poquitito más rápido. Bueno, en realidad, la laringe es el que lleva más tiempo. Después, el resto son más fáciles, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver ahora aquí lo que sería ya la faringe, ¿ok? La laringe acabó, ahora vamos a ver lo que sería la faringe. Es esto que estamos viendo aquí, la faringe. Fíjense, la faringe es un órgano que forma parte de lo que sería el sistema respiratorio y también del sistema digestivo. Nosotros decimos que está en la encrucijada aéreo-digestiva, ¿ok? Y es un órgano que tiene la forma de un canal, ¿ok? No digo un conducto, un conducto es una estructura así cerrada, ¿ok? Ahora, este tiene la forma de un canal que sería más o menos así. ¿Por qué? Porque va a presentar paredes laterales, pared posterior, pero hacia adelante no tiene una pared anterior, ¿ok? Tiene la forma de un canal, ¿ok? Y anteriormente esta faringe va a estar comunicado con la cavidad nasal, fíjense, esta es la faringe aquí comunicándose con la cavidad nasal, con la cavidad bucal y con la laringe, ¿ok? Entonces, tienen que recordar que este órgano no tiene una pared en este caso anterior, ¿sí? Muy bien, es un órgano principalmente muscular y mide aproximadamente 14 centímetros y se extiende aquí desde la base de cráneo, ¿ok? Esto ya sería, fíjense, esto todo sería la base de cráneo. Se extiende desde la base de cráneo hasta la sexta vértebra cervical en donde la faringe se va a continuar con el esófago, ¿ok? Esto ya sería nuestro esófago. Muy bien, fíjense, la parte más alta de la faringe que está en relación o está en comunicación con la cavidad nasal, a esto se le llama de nasofaringe, ¿ok? A esta parte media de la faringe que está en comunicación con la cavidad bucal, a esto se le llama de bucofaringe o también se le puede llamar de orofaringe, ¿ok? Y a esta porción de la faringe que está en relación con la laringe, a esto se le llama de laringofaringe, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a ver, fíjense, nuestra cavidad nasal y la nasofaringe están comunicados por la coana, ¿ok? La coana es, eso siempre se pregunta en el examen, la coana sería un sitio anatómico que comunica la cavidad nasal con la nasofaringe, ¿ok? La cavidad bucal se comunica con la bucofaringe orofaringe por medio del itzmo de las fauces, aquí queda un espacio entre los pliegues palatolosos que vamos a ver enseguida, eso es llamado de itzmo de las fauces, ¿ok? Y la laringofaringe se comunica con la laringe por medio del aditus laringe, ¿sí? Y hacia abajo ya decíamos que se continuaba con nuestro esófago, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es la constitución anatómica? Y otra vez vuelvo a decir cuando decimos constitución anatómica es que estructuras están formando a nuestro órgano y vamos a ver que presenta una túnica externa que es muscular, ¿ok? Que estos músculos son clasificados en músculos constrictores y músculos elevadores. Una túnica media que es fibrosa que sería la fascia faringo-bacilar y internamente esto tendría una mucosa, tres capas, ¿ok? Externa, media e interna, ¿sí? Y fíjense, este es el único ejemplo que nosotros tenemos en el cuerpo en donde un músculo está envolviendo a una fascia. ¿Qué significa eso? Ustedes ya vieron por ejemplo el músculo pectoral mayor o pectoral menor o cualquier otro músculo. Eso es como si fuese que esto sea el músculo y esta sea la fascia, ¿ok? Entonces el músculo está envuelto por la fascia, por una estructura fibrosa. Y aquí pasa diferente, ¿ok? Es como si fuese que esta sea la fascia, está por dentro y el músculo es el que le está envolviendo, ¿ok? Es el único ejemplo que tenemos en el cuerpo en donde el músculo es el que está envolviendo a la fascia y no la fascia al músculo. El más, fíjense, el más externo sería muscular, ¿ok? El medio es el fibroso, ¿sí? Que sería la fascia faringo-vacilar y el más interno siempre sería la mucosa. Si ustedes ven aquí, este sería músculo y aquí tenemos realmente al músculo que le está envolviendo una fascia que se llama fascia perifaringe. Pero esta fascia perifaringe, ¿sí? Esto no es, no forma parte de la faringe como tal. Esto es una fascia, una estructura fibrosa que se forma a partir de las aponeurosis cervicales, ¿ok? No es una estructura propia de la faringe, esta fase, ¿sí? Muy bien, y algo importante, los músculos de la faringe son músculos estriados, ¿sí? Que serían esos, son músculos voluntarios, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a ver ahora un poquitito los músculos que decíamos se clasifican en constrictores y elevadores, ¿ok? ¿Cuáles serían estos músculos constrictores? Constrictor superior, el medio y el inferior, ¿ok? Tres músculos constrictores, constrictor superior, medio e inferior, ¿ok? Y los elevadores serían el palato faringeo, el estilo faringeo y el salpingo faringeo. Muy bien, y vamos a ver aquí, fíjense, este es el músculo constrictor superior de la faringe, ¿sí? A veces cuesta un poco explicar músculos del, tanto del cuello como de la cabeza por el hecho de que este músculo constrictor superior de la faringe, fíjense, se está insertando aquí en el tubérculo faringeo de la porción vacilar del occipital y cuesta un poquitito todavía que ustedes entiendan que existe en el hueso occipital un tubérculo que es llamado tubérculo faringeo. Entonces, tal vez así, inserción como tal no creo luego que se les pregunte, pero yo les voy a ir mencionando, fíjense, este es el hueso, el hueso que está más por detrás, esto que está aquí, está borrado, aquí estaría nuestro hueso occipital y el hueso occipital tiene una prolongación a este nivel que es llamado de porción vacilar del occipital, hueso occipital, ¿ok? Y en esa porción vacilar del hueso occipital existe un pequeño tubérculo, una superficie en donde se va a estar insertando el constrictor superior de la faringeo y ese tubérculo es llamado tubérculo faringeo, fíjense, desde ahí esto se inserta hacia esta estructura, fíjense aquí, esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo aquí es llamado de apófisis terigoides, ¿ok? Es una porción de nuestro esfenoides, entonces viene aquí y se inserta en la apófisis terigoides, después se inserta aquí sobre esta estructura fibrosa, fíjense, esta estructura fibrosa es llamada de rafetérigo mandibular, ¿por qué se llama rafetérigo mandibular? Porque va desde la apófisis terigoides a la mandíbula, esto sería la mandíbula, si nosotros le vemos aquí, se sacó una parte, estamos viendo ya por la parte interna, este sería el rafetérigo mandibular, ¿ok? Y nuestro músculo constrictor superior de la faringe se inserta aquí en el rafetérigo mandibular, este sería nuestro rafetérigo mandibular, y también viene a insertarse aquí en esta línea que estamos viendo aquí, que es la línea miloioidea, ¿ok? Entonces viene, se inserta en la línea miloioidea, que sería esta que está aquí, y también pierden sus fibras musculares en la lengua, ¿sí? No se preocupen si no logran entender esto, yo les voy contando pero van a ver que más adelante cuando vean las partes de estos huesos les va a resultar más fácil, ¿sí? Entonces, se está insertando aquí en la apófisis esterigoide, en el rafetérigo mandibular, que es esta estructura fibrosa que vemos aquí, ¿ok? En la línea miloioidea de la mandíbula y sobre la lengua. Muy bien, esto, ya les voy a mostrar dónde se inserta hacia atrás, esto es el constrictor medio de la faringe, ¿ok? Y ustedes recordarán, este que estamos viendo aquí, este es el hueso huesoioides, que tenía aquí el cuerpo, hasta menor y hasta mayor, este sería el hasta mayor. Fíjense, en el hasta menor se inserta este ligamento, ¿ok? Esta estructura que estamos viendo aquí, esta porción ósea, esta es llamada de apófisis estiloides, ¿ok? Esto que está aquí. Y fíjense, desde el apófisis estiloide sale este ligamento que va a venir al hasta menor. ¿Cómo se va a llamar? Esto se va a llamar ligamento estiloioideo, ¿ok? Porque viene al hueso huesoioides. Y nuestro constrictor medio de la faringe, fíjense, viene y se inserta aquí, en el ligamento estiloioideo, en el hasta menor del cartilado tiroides y sobre el hasta mayor del cartilado tiroides. Y ahí se dirige hacia atrás. Ya les voy a mostrar en qué, en dónde se dirigen hacia atrás, ¿ok? Muy bien, y este que está aquí es el constrictor inferior de la faringe, que tiene dos fascículos. Un fascículo tiroideo que viene a insertarse en la línea oblicua del cartilado tiroides. Cuando hablábamos nosotros de cartilado tiroides, aquí, al principio, esto, fíjense, esta es la línea oblicua del cartilado tiroides y por detrás de la línea oblicua viene a insertarse el constrictor inferior de la faringe. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo ahora que el constrictor inferior de la faringe presenta un fascículo tiroideo, que es este, y un fascículo cricoideo que viene a insertarse en nuestro cartilado cricoides. ¿Ok? ¿Qué ocurre con estos músculos hacia atrás? Fíjense, vienen aquí hacia atrás los tres constrictores y se superponen uno con el otro y se insertan aquí en la línea media en un rafe que es llamado de rafe faringeo. Fíjense, aquí tenemos el constrictor superior, medio e inferior. Y fíjense cómo están como una teja, un tellado, no sé cómo le dicen, están uno sobre otro y todos ellos vienen aquí en la línea media y esta estructura fibrosa es llamado de rafe faringeo. ¿Ok? Entonces, hacia atrás de estas inserciones que nosotros mencionamos, todos vienen aquí al rafe faringeo. ¿Ok? Que sería esto, que estaría aquí en la parte posterior. Muy bien, entonces, esos serían los músculos constrictores, superior, medio e inferior. Fíjense, no sé si el examen suele ser difícil o fácil, pero fíjense aquí, el constrictor superior de la faringe presenta cuatro porciones. Eran las porciones donde decíamos que se estaba insertando. Terigofaringia sería la porción que se estaría insertando en la apófisis terigoides. ¿Ok? Bucofaringia sería la porción que se estaría insertando aquí en este rafe, que sería rafe terigo-mandibular. ¿Ok? Bucofaringia porque en este rafe terigo-mandibular se inserta también un músculo buchinador. ¿Sí? Tiene su porción milofaringia porque decíamos que se estaba insertando aquí en esta línea que es llamada línea miloidea y la glosofaringia, glosso, todo lo que ustedes escuchan de glosso significa lengua. ¿Ok? Porque tiene una porción que también se pierde en la lengua. ¿Sí? Entonces, esas serían las porciones de nuestro constrictor superior de la faringe. ¿Sí? Y el constrictor inferior de la faringe decíamos que tenía la porción tiro-faringia en el cartilado tiroides y crico-faringia que vendría aquí en el cartilado cricoides que forma un esfínter que es llamado esfínter de Kilian. ¿Ok? Y fíjense aquí, este, esto que está aquí, decíamos que en la parte más alta viene a insertarse en la porción vacilar del occipital en un tubérculo que era llamado de tubérculo faringe. ¿Sí? Muy bien. Estarán asustados pero justo me tocó dar la clase que realmente es más complicado explicar y más por este medio donde no existe, no les puedo dibujar en la pizarra o no podemos ver otro tipo de atlas o imágenes. ¿Ok? Pero no quiero que se asusten, realmente no es difícil. Es algo que tal vez le tengan que prestar un poquitito más de atención nomás. Muy bien. Lo que vimos recién era músculos constrictores. A ver si hay músculos elevadores aquí. Ok. Vamos a ver aquí. Los músculos elevadores, fíjense, son el palato faringeo, estilo faringeo y el salpingo faringeo. ¿Sí? Sus nombres ya están diciendo de dónde están viniendo. Palato es porque viene del paladar. Esto es el paladar duro. ¿Ok? Hacia atrás existe un paladar blando, paladar mole. ¿Ok? Fíjense, este músculo que estoy marcando, este es el músculo palato, porque viene del paladar, palato faringeo. ¿Ok? Se inserta aquí en el paladar y aquí a este nivel y aquí a este nivel esto ya se pierde en la musculatura de la faringeo. ¿Ok? Estilo faringeo, estilo es porque viene aquí de esta estructura que es llamada apófisis estiloide, recién le mencionamos. ¿Ok? Entonces, ahí en la base de este apófisis estiloide se inserta el músculo estilo faringeo y de ahí viene y se pierde en la musculatura de la faringeo. ¿Ok? Y salpingo faringeo, fíjense, salping, la palabra salping significa trompa o tuba. ¿Ok? Y esto que estamos viendo aquí es la trompa auditiva. ¿Ok? Esta es la trompa auditiva o trompa de eustaquio también se llama. ¿Ok? Entonces, el músculo que se inserta aquí en el salping o trompa es llamado de salpingo faringeo. ¿Ok? Tienen que saber que a la trompa también se le llama de salping. ¿Ok? Porque van a ver ustedes que la trompa uterina en la mujer cuando esto tiene una infección no se dice trompitis, se dice salpingitis. ¿Ok? Porque es trompa uterina, salping uterina. ¿Ok? Entonces, estos son los músculos elevadores, el palato faringeo en el paladar, el estilo faringeo en la apófisis estiloide. ¿Ok? Y el salpingo faringeo en la trompa auditiva. Fíjense, y de ahí desciende hacia nuestra musculatura de la faringe. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo están inervados estos músculos? ¿Sí? Todos estos músculos van a estar inervados por el plexo faringeo. ¿Ok? Excepto, y ahí ustedes ya tienen que saber que eso va a caer en el examen. ¿Ok? Plexo faringeo, cuando nosotros hablamos de plexo, estamos hablando de una red nerviosa en donde terminan uniéndose todos. ¿Quiénes se unen? ¿Quiénes forman el plexo faringeo? El noveno, el décimo y el undécimo par craneal. ¿Ok? Que sería aquí el glosso faringeo, el vago y el accesorio o espinal. Esos tres nervios van a dar ramas para formar el plexo faringeo. Y el plexo faringeo como tal viene a inervar a los músculos constrictores y a los músculos elevadores, excepto al estilo faringeo. ¿Por qué? Porque el estilo faringeo recibe una rama directa del glosso faringeo, del noveno par craneal. ¿Ok? Entonces sería esa la inervación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si nosotros vemos por dentro, aquí vamos a estudiar un poquitito lo que sería la naso faringe, la buco faringe y la laringo faringe. ¿Sí? Y vamos a ver aquí primera esta parte, primeramente esta parte donde sería la naso faringe. ¿Ok? En la naso faringe estamos aquí, esta ya es la cavidad nasal, esta estamos aquí en la parte más alta de la faringe que es llamada naso faringe. Fíjense, en la pared superior misma de la naso faringe, aquí nosotros encontramos la amígdala faringea o tonsila también se le puede llamar. ¿Ok? ¿Qué sería la amígdala faringea o tonsila? Estos son tejidos linfoides. ¿Ok? ¿Qué sería un tejido linfoide? Sería como un ganglio, sería como, no sé si ya vieron, ya habrán visto ustedes en histología que los tejidos linfoides son tejidos en donde se van a encontrar células de la defensa. ¿Ok? Ya sea algún tipo de virus o bacteria, eso van a, en este caso, van a ser aquí destruidos. ¿Ok? Entonces, esta sería la amígdala faringea. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, en la pared lateral de la naso faringea, nosotros encontramos lo que sería el orificio faringeo de la trompa auditiva o de la trompa de eustaquio. ¿Ok? Existe una comunicación entre nuestro oído medio y lo que sería la naso faringea. Eso tienen que saber. ¿Ok? Existe una comunicación. Aquí estamos viendo. Esto sería nuestra trompa auditiva. ¿Ok? Estaría comunicando ¿qué cosa? Está comunicando nuestra naso faringea con el oído medio. ¿Ok? Esta sería nuestra trompa auditiva. Y aquí, entonces, lo que nosotros estamos viendo sería el orificio de esta trompa auditiva, trompa de eustaquio. ¿Sí? Algo que quiero que sepan otra vez aquí, alrededor de este orificio de faringea de la trompa auditiva. Aquí también existen unas tonsilas. ¿Ok? ¿Qué son las tonsilas? Van a ser tejido linfoideo que estarían alrededor aquí. ¿Ok? Quiero que presten atención. Aquí está la tonsila faringea. Aquí tendríamos la tonsila. En este caso, tubárica. Son tonsilas tubáricas que estarían en relación a la tuba o trompa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es de importante lo que ustedes tienen que saber. Que en la naso faringea, en el techo, tendríamos la amígdala faringea y aquí tendríamos a lo que sería la 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 tonsila tubárica. ¿Sí? Muy bien. Si vemos aquí en lo que sería nuestra buco faringea, esta sería la cavidad bucal. ¿Ok? Fíjense aquí. Nosotros vamos a encontrar aquí a la amígdala palatina. ¿Ok? Esta sería nuestra amígdala palatina. Y otra vez vuelvo aquí. Cuando nosotros hablamos de amígdala o tonsila, estamos hablando de tejido linfoide. ¿Ok? Esto está en una fosa que es llamada de fosa tonsilar. Esa fosa tonsilar está entre lo que sería un arco y que es llamado de arco palato gloso que es una estructura una mucosa que envuelve a un músculo que va desde el paladar a la lengua. Es el arco palato gloso y el arco palato faringeo. ¿Qué sería el arco palato faringeo? Sería el pliegue mucoso que estaría envolviendo al músculo palato faringeo. ¿Ok? Lo que nosotros veíamos recién aquí en músculo. Esto es el músculo palato faringeo. ¿Ok? Y ya cuando esté tapizado forma lo que es el pliegue palato faringeo. Fíjense, este es nuestro músculo y aquí está la amígdala palatina. ¿Ok? Entonces nosotros estamos diciendo que la amígdala palatina está en una fosa que es llamada de fosa tonsilar. ¿Ok? ¿Cómo está formada esa fosa tonsilar? Entre el pliegue palato faringeo que sería el pliegue mucoso que estaría envolviendo al músculo palato faringeo y el pliegue palato gloso que sería un músculo que vendría desde el paladar pero va a la lengua. Muy bien. Entonces aquí estábamos viendo esto. Este es el pliegue palato faringeo y este sería el pliegue palato gloso. ¿Ok? Y ahí está la amígdala palatina. ¿Qué es una amígdala? Tejido linfóide. ¿Ok? Muy bien. Aquí a este nivel a nivel de la lengua nosotros también tenemos unos tejidos linfoides. ¿Ok? Unas tonsilas. Esas tonsilas son llamadas de tonsilas linguales. ¿Ok? Entonces fíjense aquí si yo coloco así mi mano vamos a suponer que esto esto es la mitad de una la mitad de una faringe. ¿Ok? La mitad izquierda de una faringe. Fíjense aquí arriba yo tendría una tonsila que nos pinta a ver a ver si esto pinta Para mí no está apareciendo ¿Cómo? No está apareciendo vos No sale el video Un ratito Un ratito Muy bien Ahora me ven Ahora sí ¿Sí? Sí Ok Les quiero mostrar algo que no está en el slide pero quiero que se fijen a ver si yo no estoy viendo Ahí me ven bien Ahí ven bien mi mano ¿Sí o no? Sí Ok Fíjense aquí Aquí bien arriba es como si fuese que estaría la amígdala que sería la amígdala faringe que es esta que estoy marcando ahora Ok Más hacia aquí estaría la amígdala que sería la amígdala tubárica o tonsila tubárica que estaría aquí Ok Más hacia abajo tendríamos aquí la amígdala que sería la amígdala palatina Ok Y aquí abajo le estoy mostrando ahora que existe una amígdala que es la amígdala lingual Ok Si yo veo por el otro lado la misma cosa del otro lado de la faringe aquí tendría la amígdala faringea la amígdala tubárica la amígdala palatina la amígdala lingual Ok Son tejidos linfoides que estarían así Ok como una barrera Eso es llamado de anillo linfático de Waldejer Ok ¿Cuál es la importancia de esto? Ustedes saben que los virus ¿Sí? Necesitan de necesitan ingresar dentro de una célula para poder vivir Supongamos que esto sea una célula y esto sea un virus Este virus necesita ingresar aquí dentro de esta célula para poder utilizar aquí y poder replicarse ¿Ok? Ahora ¿Por qué les cuento esto? Porque se cree que el coronavirus ellos están dentro de las células o dentro de estas amígdalas ¿Ok? Está dentro de estas amígdalas es el sitio en donde estarían replicándose este virus el SARS-CoV-2 ¿Ok? Él se estaría replicando a este nivel aquí es donde empieza a multiplicarse Por eso es que el contagio es tan fácil entre una persona tanto sea esté respirando o esté hablando ¿Me entienden? Porque ese virus está aquí no está allá abajo no se está replicando en los pulmones se están replicando aquí a nivel de estos de esta estructura linfática es aquí donde se están reproduciendo entonces cuando uno tose ¿Ok? Esto arrastra ese virus y en este caso puede contagiar o es más fácil o es muy fácil el contagio ¿Ok? Muy bien entonces el conjunto de estas estructuras fibrosas es llamado de anillo linfático de Waldeyer Yo estoy seguro que esto tal vez no caiga en el examen pero quiero que ustedes sepan de la importancia de saber que existen estas estructuras fibrosas estas estructuras linfoidas aquí viene la entrada y que son sitios en donde ustedes van a ver muchísimo fíjense en su hijo en su hermanito en su novio abran la boca y van a ver esto que está aquí y generalmente en los niños esto está inflamado porque esto se está desarrollando mucho y cualquier microorganismo esto empieza a aumentar de tamaño esta es la amigdalitis lo que nosotros llamamos amigdalitis esto es lo que se está inflamando hay algún microorganismo y estas células empiezan a multiplicarse e intentan en este caso combatir a ese germen ok entonces ustedes revisan la boca de alguien fíjense este es un bajalengua y van a ver el arco palatogloso que es esto y este es el arco palatofarillo que sería esto y ahí están las amigdalas y estas son las que se inflaman ok y como 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 es el nombre del anel mismo no entendí anel linfático anillo linfático de Waldejer Waldejer B A L D E Y E R Waldejer mejor digitar es que no tengo acá como digitar no me permite a ver si a ver a ver si permito a ver si sabe como algún aluno que entendeu si puede visitar a ver si consigo ahora un ratito profesor si porque cuando las crianças tienen mucha inflamación en las tonsilas realizadas la cirugía cuando tienen más de cuatro crisis al año el médico opta por tirar las tonsilas no no estoy no estoy entendiendo bien como cuando 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 criança tiene mucha inflamación de tonsilas si retiradas las tonsilas si si por cual motivo y porque generalmente si nosotros a ver si les consigo ver otra vez aquí en la imagen un ratito hay que ahí ven algo a ver si lo intenté ahí están viendo algo si ok muy bien que es lo que va pasando y ustedes revisen después a su hijo a su a su nieto lo que sea fíjense estas son las amígdalas que generalmente son retiradas o estas amígdalas que están aquí que es lo que pasan crecen mucho y pueden obstruir la vía respiratoria entienden imagínense esta amígdala palatina va creciendo ya va creciendo hasta aquí ok y esta también va creciendo porque de verdad que estos se inflaman bastante entonces la vía respiratoria el ingreso de aire tanto sea por vía oral o por vía nasal ya esto se ve obstruido y es ahí cuando la criatura empieza a roncar no sé cómo se dice roncar en portugués y ya se ve que eso dificulta a la criatura respirar entonces en ese momento hay que retirar hay que sacar para que esto no genere ese síntoma respiratorio en la criatura o si no se deja con el tiempo el sistema linfoide en este caso adecuando a lo que sería la persona no es lo mismo un tejido linfoide de un adulto de una persona adulta que de un niño ok entonces más es por tener ese problema ya obstruyendo la vía respiratoria esto se retira entonces sería eso y aquí nosotros vamos a ver a la laringofaringe esto esto que está aquí sería el aditus laringio aquí nosotros ingresamos desde la esta es una vista posterior fíjense esta sería la cavidad nasal la cavidad bucal y aquí estaría la laringe fíjense lo que recién yo les decía es aquí estaría la amígda la faringea aquí a este nivel estaría la amígda la tubaria aquí a este nivel estaría la amígda la palatina y la amígda la lingual y aquí forman este anillo ok no puedo escribir no puedo digitar pero es llamado de anillo linfático de Walder estoy seguro que van a encontrar si buscan muy bien y aquí ya le vemos a lo que sería la porción de la faringe que estaría en relación con la laringe esta es la laringe ok y la mucosa de la faringe le tapiza y aquí se forman unos fondos de sacos unos espacios que son llamados de recesos piriformes ok muy bien como está vascularizado la faringe fíjense la faringe se extiende desde la base de cráneo hasta la C6 ok entonces difícilmente exista una arteria sola que logre vascularizar que digamos que sea una sola arteria sino que van a ser varias arterias que van a estar ayudando a vascularizar existe una principal existe una principal que es la arteria faringe ascendente ok la arteria faringe ascendente es una rama de la carótida externa ok es la principal vascularización pero no es la única la arteria tiroides superior la arteria facial y la arteria maxilar van a ayudar a vascularizar a la faringe ok entonces esa sería nuestra vascularización la principal es la faringe ascendente pero estas también ayudan a vascularizar y la inervación decíamos inervación motora plexo faringeo excepto el músculo estilio faringeo que recibió una rama directa del glosso faringeo ahora la inervación sensitiva ya vemos aquí también tiene un territorio extenso esto para poder inervar sensitivamente entonces el nervio laringeo superior el nervio laringeo recurrente ok la rama faringea del B2 que estoy diciendo con esto van a entender más adelante esto aquí es el quinto par craneal ok que es el trigémino y el trigémino así como dicen los tres gemelos trigemios verdad entonces la primera rama es llamada de oftálmico ok así oftálmico la segunda rama es llamada de maxilar y la tercera rama es llamada de mandibular y este sería B1 B2 B3 ok entonces B2 que es maxilar da una rama faringea que también va a inervar sensitivamente a la faringe y nuestro gloso faringeo que también es un nervio mixto ok entonces todos estos nervios ayudan a inervar sensitivamente difícilmente o no creo que se llegue a preguntar la inervación sensitiva de nuestra faringe pero si la inervación motora si muy bien entonces sería eso la faringe si muy bien vamos a ver aquí ahora a lo que sería la glándula tiroides que es esta glándula que estamos viendo aquí si la glándula tiroides es una glándula endocrina ok que significa endocrina es una glándula es una glándula que va a producir va a producir ciertas hormonas y esas hormonas son liberadas directamente al torrente sanguíneo ok entonces tienen que saber que es endocrina y vamos a ver que esta glándula va a estar formado por un ismo que sería esto que está aquí y dos lóbulos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo se compara mucho a una letra H a una letra H ok entonces así aquí vemos mejor esto sería el ismo y esto que está aquí sería el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides ok en el ismo más a la izquierda del borde superior del ismo ahí se suele desprender este lóbulo que estamos viendo aquí que es llamado de lóbulo piramidal o también llamado de pirámide de la lohet ok entonces desde el ismo sale una porción de esta glándula tiroides que es llamado del lóbulo piramidal o pirámide de la lohet ok muy bien esto comunicaba antes con la lengua ok esto se comunicaba antes con la lengua por un conducto que era llamado de conducto tirogloso después eso se cierra y queda este esta porción de glándula aquí ok muy bien entonces sería eso que produce las hormonas la T3 y la T4 ok muy bien acá hay algo muy importante fíjense la glándula tiroides dice posee una cápsula propia es como si fuese que tenga su propia ropa que esté envolviendo es la ropa para la glándula tiroides ok y está rodeada por una vaina que es la vaina peritiroide ya les voy a mostrar enseguida porque les estoy resaltando esto muy bien aquí algo el itzmo tienen que saber que está por delante del segundo y tercer anillo traqueal muy bien ahora con quien se relaciona vamos a ver que tiene relaciones superficiales y relaciones profundas ok con quien se está relacionando superficialmente fíjense este es el platisma aquí le estamos viendo al platisma esto esto sería un corte transversal a nivel del cuello esto que está aquí es el esternocleidomastoide y aquí le vemos a los músculos que vienen a insertarse en el cartilado tiroides que serían aquí el esternocleidioideo el esternotiroideo y el homoyoideo ok entonces estos se están relacionando superficialmente con nuestra glándula tiroides ok entonces relación superficial esternocleidioideo esternotiroideo el homoyoideo el esternocleidomastoideo y el platisma eso es más superficialmente ahora profundamente con quien se relaciona nuestra 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 glándula tiroides con el eje aerodigestivo que significa eso con la tráquea y la laringe y también con el esófago y la faringe porque los lóbulos se extienden superiormente ok y hacia atrás los lóbulos se estarían relacionando con el paquete básculo nervioso del cuello que estaría formado por la vena yugular interna la arteria carotida común y el nervio vago ok que estarían envuelto aquí por una vaina carotida ok entonces esa sería la relación ¿si? como está vascularizado y tenemos tres arterias ok la arteria tiroidea superior que decíamos que era una rama que la primera rama colateral de la carotida externa entonces está la tiroida superior la arteria tiroidea inferior que es una rama del tronco tiro cervical ok o tronco tiro bicérvico escapular también se le puede llamar entonces esta es la arteria tiroidea inferior y existe esta tiroida que es la arteria tiroidea yma o arteria de neubauer ok tiroida media o arteria tiroidea yma y fíjense aquí esta arteria de donde están haciendo pueden hacer de la arteria carotida común es muy variable inclusive del tronco arterial brachiocefálico o inclusive del arco aórtico ok esta arteria tiroidea yma es una arteria inconstante ok que significa eso que a veces puede existir y a veces puede no existir si fíjense aquí le vemos este es el tronco tiro bicérvico escapular ok porque se llama tronco tiro bicérvico tiro porque va a originar a la arteria tiroidea inferior bicérvico porque va a originar la arteria cervical ascendente y la cervical transversa y escapular porque origina la arteria supraescapular ok y fíjense nuestra arteria tiroidea inferior tiene una porción vertical y una porción transversal ok esta sería la porción transversal de la arteria tiroidea inferior que nosotros vamos a ver que se relaciona aquí con nuestra cadena simpática ok muy bien van a ver ustedes más adelante aquí puede existir un arco nervioso que es llamado arco de dropnic ok es cuando no van a entender todavía pero cuando vean van a ver que a veces el ganglio simpático cervical medio puede estar ausente y hace un asa alrededor de la porción transversa de la arteria tiroidea eso es llamado arco de dropnic o asa de dropnic van a ver más adelante eso muy bien y las venas existen tres venas tiroideas la vena tiroidea superior que es afluente del tronco venoso tirolingo faringo facial ok aquí estamos viendo que esta vena tiroidea superior parece que viene directamente a la vena yugular interna en realidad esta tiene que ir a la vena facial o al tronco venoso tirolingo faringo facial en realidad esto ya el tronco venoso tirolingo faringo facial es un nombre más antiguo ahora ya se conoce solamente como vena facial ok muy bien la vena tiroidea media esta si va a la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior va a la vena brachio cefálica izquierda ok entonces esa sería nuestra el renaje venoso de nuestra glándula tiroides si muy bien y los nervios fíjense nervio laringe superior laringe inferior y simpático no salimos de estos nervios esos son los nervios de aquí del cuello laringe superior rama del vago laringe inferior o recurrente es rama del vago y nervio simpático que van a venir de la cadena simpática si muy bien entonces sería eso si ahora estas glándulas ahora vamos a estudiar a la paratiroides son cuatro glándulas que estarían en la parte posterior o posteromedial de los lóbulos de la glándula tiroides ok son cuatro y son muy pequeñas ok son muy pequeñas entonces difícilmente se logre describir que esta a ver esta esta glándula tenga dos caras tres caras no se describe porque son muy pequeñas tanto es así que cuando una persona va a hacer una cirugía de glándula tiroides y se tenga que sacar la glándula tiroides generalmente saca también nuestra nuestra glándula paratiroides ok entonces sería eso la glándula paratiroides también es una glándula endocrina ok que en este caso produce la hormona paratiroides si muy bien y así como le dije son dos superiores y dos inferiores y aquí va lo que yo le decía la glándula tiroides tiene su propia ropa su propia envoltura que es la cápsula tiroides ok entonces la glándula paratiroides está por fuera de la ropa de la glándula tiroides está es extracapsular ok entonces eso tienen que saber la glándula paratiroides está por fuera de la cápsula tiroides pero está por dentro de la vaina peritiroide es lo que yo le decía aquí cuando hablábamos de esto fíjense la glándula tiroides posee su cápsula propia ok pero también aparte de eso está rodeada por la vaina peritiroide y decimos ahora que la glándula paratiroides está por fuera de la cápsula pero está por dentro de la vaina peritiroide si muy bien como está vascularizado y las arterias tiroides superior y la tiroides inferior van a encargarse de vascularizar a estas glándulas paratiroides ok los mismos que los vasos que vascularizan a la glándula tiroides si muy bien ya estamos acabando a ver que hora es 11 y 8 muy bien vamos a ver ahora las glándulas salivales mayores porque decimos glándulas salivales mayores porque existen glándulas salivales menores si muy bien y fíjense aquí esta es esta es la glándula esta es la glándula parótida ok tenemos tres glándulas salivales mayores la glándula parótida la glándula submandibular y la glándula sublingual ok la glándula parótida y nosotros vamos a ver que esta glándula es la mayor de todas ¿cuál es la función de esta glándula? estas glándulas son glándulas exóclinas que lo que van a hacer van a producir las salivas ok la saliva ya contiene ciertas enzimas que sirven para degradar en este caso los alimentos que nosotros estamos consumiendo por ejemplo estas ya poseen la amilasa ¿qué sería la amilasa? una enzima que sirve para degradar el almidón entonces nosotros decimos que el metabolismo ya empieza en la boca ¿por qué? porque estas salivas producen enzimas ¿sí? estas glándulas producen enzimas ¿sí? muy bien y aquí nosotros le vemos a a lo que sería nuestra nuestra glándula parótida está por detrás de la rama de la mandíbula fíjense la mandíbula es un hueso que presenta a este nivel un cuerpo y a este nivel presenta la rama que sería una porción vertical y fíjense aquí nuestra glándula está por detrás de la rama de la mandíbula por delante de esta estructura que es llamada de apófisis mastoide y lateral a esta estructura que es llamada de apófisis estiloides está situada aquí a este nivel dentro de una celda que es llamada de celda parótida ¿sí? ya ha visto esta clase y no tiene la celda parótida voy a proponerle al doctor Martínez hacerle un video y les voy a mandar para que vean lo que es la celda parótida ¿ok? porque así con esta imagen es un poco complicado que entiendan ¿sí? muy bien aquí en generalidad decíamos que pesa 25 a 30 gramos y presenta un conducto excretor que sería este que estamos viendo aquí este es el conducto de esténon o esténcer si no logran acordarse de esos nombres la glándula se llama glándula parótida el conducto se puede llamar de conducto parótida ¿ok? muy bien este conducto es el que está llevando la saliva que produce la glándula parótida y fíjense va a pasar superficial a este músculo que estamos viendo aquí que es el músculo macetero ¿ok? viene perfora a este músculo que vemos aquí que es el músculo buchinador y termina aquí a este nivel a nivel de nuestro segundo molar superior eso tienen que saber a qué nivel a quién perfora y a qué nivel termina a nivel de nuestra nuestro segundo molar superior ¿ok? a esto se le llama de papila parotida ¿sí? muy bien entonces sería eso ¿cómo está vascularizado y cómo está innervado? fíjense aquí algo que ustedes tienen que tienen que saber que dentro de nuestra glándula parotida nosotros tenemos ciertas estructuras ¿ok? que vamos a encontrar nervios y vasos sanguíneos pero algunos nervios no van a innervar esto serían de superficial a profundo o de lateral a medial yo siempre me recuerdo de NBA ¿ok? que yo voy a encontrar o qué órganos intraparotidos yo voy a encontrar aquí N sería de nervio ¿ok? el nervio facial termina en el espesor de la glándula parotida ¿ok? la vena que nosotros vamos a encontrar aquí sería la vena retromandibular que sería esta que está aquí y también aquí le vamos a encontrar a nuestra arteria carotida externa originando la auricular posterior y también dando sus ramas terminales a la arteria maxilar y a la temporal superficial fíjense aquí en esta imagen realmente aquí es un poquitito complicado pero yo les voy a hacer un video para que puedan entender mejor fíjense aquí esta es mi rama de la mandíbula esta es la apófisimastoide y aquí estaría mi glándula parotida y fíjense como la carotida externa está atravesando aquí y al atravesar aquí ingresa en el espesor de la glándula parotida ¿ok? entonces la arteria carotida externa está dentro de la glándula parotida a este nivel muy bien muy bien entonces ¿qué estructura o qué nervio o qué vaso nosotros encontramos dentro de la glándula parotida de afuera para adentro encontramos el nervio facial originando a sus ramas terminales ¿ok? vamos a verle a nuestro nervio auricular mayor y al nervio auriculo temporal fíjense aquí a ver si en la siguiente no muy bien fíjense aquí el nervio facial es un nervio que va a atravesar a la glándula parotida pero no le va a inervar ¿ok? atraviesa pero no le va a inervar ahora la inervación de la glándula parotida esto tienen que anotar tiene una inervación sensitiva y una inervación secretora ¿ok? la inervación sensitiva es gracias al nervio auricular mayor ¿ok? fíjense ustedes decimos la glándula parotida está por detrás de la mandíbula aquí está la mandíbula y por detrás está la glándula parotida ¿ok? si ustedes ven a una persona que está inconsciente o que está fingiendo que se desmayó ustedes ahora prueben con ustedes mismos presionen aquí por detrás de la mandíbula presionen no tan fuerte y ya van a sentir un dolor ¿ok? ese dolor es transmitido por el nervio auricular mayor que está inervando sensitivamente a nuestra glándula parotida entonces la persona que está fingiendo un desmayo uno le presiona a este nivel y va a gritar ¿ok? porque esto es bastante sensible es bastante doloroso ¿sí? muy bien entonces esa sería su inervación sensitiva ahora su inervación motora es por el nervio aurículo temporal ¿ok? el nervio aurículo temporal es una rama del nervio mandibular que está trayendo la información parasimpática ¿ok? van a estudiar después la 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 información que se necesita para producir la saliva es la información parasimpática ¿ok? y está llegando gracias al nervio aurículo temporal que es una rama del nervio mandibular ¿sí? recuerdan que le dije B1, B2, B3 entonces el nervio aurículo temporal es una rama de B3 que es el nervio mandibular ¿sí? muy bien entonces sería eso tienen que saber inervación sensitiva inervación motora y la celda parotilla que aquí es un poco complicado con esta imagen nomás explicar pero vamos voy a a conseguir explicarle con un video ¿sí? muy bien y aquí le tenemos a esta glándula que sería la glándula submandibular que nosotros vamos a ver que estaría por detrás de nuestro músculo milo y oideo estaría fíjense aquí medial y por debajo al cuerpo de la mandíbula pesa aproximadamente 7 a 8 gramos y presenta un conducto que es el conducto de Wharton o conducto de la glándula submandibular que es este fíjense aquí si ustedes ven este músculo que estamos viendo aquí es el músculo miloioideo por debajo le tenemos aquí a glándula submandibular pero también le tendríamos aquí por encima que sería esta pequeña porción ¿ok? esta pequeña porción se prolonga hacia adelante inmediatamente y es de aquí de donde está saliendo este conducto que es el conducto de la glándula submandibular ¿ok? este conducto viene y termina a ambos lados del frenillo lingual ¿qué sería eso? si ustedes levantan la lengua van a ver ese tabique fibroso que está ahí eso es llamado de frenillo lingual y lateral a ello está el orificio en donde desemboca el conducto de Wharton ¿ok? entonces desemboca lateralmente al frenillo lingual ¿ok? muy bien y se encuentra dentro de este triángulo que estamos viendo aquí que es el triángulo submandibular ¿cómo está delimitado el triángulo submandibular? esto habrán visto en la primera clase de cuello por el vientre anterior del músculo digástrico el vientre posterior del músculo digástrico y la mandíbula entonces en ese triángulo nosotros encontramos a esta glándula ¿ok? existe también una celda que es la celda submandibular pero así con esto es difícil de explicar aquí vemos otra del glándula submandibular en relación al músculo milo y oído ¿sí? muy bien y fíjense como está vascularizado la arteria facial que es una rama de la carotilla externa entra en íntima relación con la glándula submandibular es más deja un surco en esta glándula y al pasar por ahí la arteria facial origina una rama a la glándula submandibular ¿ok? y el renaje venoso va a también ser gracias a la vena facial ¿cómo está inervado? por el nervio lingual ¿ok? el nervio lingual va a ser el enervado de inervar a esta glándula submandibular ¿ok? muy bien y la glándula sublingual esta que está aquí fíjense está situada en el piso de la boca está situada por encima de este músculo miloioideo ¿ok? y lateralmente le tendríamos al cuerpo de la mandíbula fíjense pesa solamente 3 gramos es muy pequeño esta glándula la glándula sublingual en realidad es como si fuese que sean varias glándulas ¿ok? varias glándulas pequeñas aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente entre 15 a 30 pequeñas glándulas que se forman y al final terminan formando una sola y esta glándula no presenta un solo conducto así como la glándula submandibular o la glándula parotida sino que presentan varios conductos ¿ok? el más desarrollado de los conductos de la glándula sublingual es llamado de conducto de ribinus o conducto de bartolino nosotros conocemos más como conducto de bartolino ¿ok? que también va a desembocar a ambos lados del frenillo lingual pero no es su único conducto sino que vamos a tener conductos sublinguales menores y eso es un llamado de conductos de walter ¿ok? que serían estos pequeños estos son los conductos de walter ¿ok? que estarían desembocando aquí a nivel del piso de la boca ¿sí? entonces es muy pequeña esta glándula y así como a diferencia del resto presentan varios conductos que son llamados de conductos sublinguales menores y presenta uno más desarrollado que es el conducto sublingual mayor ¿sí? muy bien ¿cómo está vascularizado? por la arteria lingual que también es una rama de la carotía externa su afluente sería la vena lingual que va hacia el tronco venoso tirolingo faringo facial o vena facial y de ahí va a la vena yubular interna ¿ok? y el nervio lingual que también es una rama del nervio mandibular ¿sí? muy bien aquí acaba la clase fíjense yo entiendo estos temas que ahora toco no son temas fáciles tanto de desarrollar como de captar o de aprender ¿ok? entonces yo voy a buscar voy a tratar de hacerle videos yo hago esto doy clase a la UPD Franco ¿ok? entonces si hago algunos videos que puedan servirle voy a compartir con el doctor Martínez para que pueda en este caso alzar en la plataforma y puedan servirle así es que no se preocupen si no entendieron ciertas cosas como larinque o tal vez farinque o estas glándulas que las glándulas salivales no desarrollamos como tal porque ustedes van a ver si ustedes ven el libro van a ver que existe existe en cada una de estas glándulas presentan como una casa una goiola no sé cómo le dicen y esa es llamada de celda parotida una celda sería como una goiola una casa en donde estarían estas glándulas y esas tienen todos límites entonces vamos a ver si es que consigo hacer el video y si consigo mandarle a ustedes ¿está bien? eso es todo conmigo si tienen alguna duda pueden preguntar sin problema ¿no tienen duda? no ok excelente entonces cualquier cosa si tienen duda o algo así pueden preguntar o con el doctor Martínez ok ok si bien chau chau si profe chau gracias profe nada gracias por su gracias por su semana chau 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 chau